Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Legend of Zelda Twilight Princess para la Gamecube Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click al botón me gusta y suscríbete si es la primera vez Vamos a ver si sin las flechas podemos pasar a la otra habitación por el cofre o no Y aquí viene unos, y aquí viene unos dudongos Y son dos, tendré que andar con mucho ojo porque estamos en un círculo Si me tiran del círculo me puedo calcinar con la lava A atacar al otro, bueno, o a dar la vuelta A ver si lo cargamos o no, todavía no lo hemos cargado Y aquí vamos a ver si lo cargamos o no Si, cargamos a uno y nos falta el otro No hemos llegado la cola pero bueno, no importa, lo acuchillamos Y con esos bichos no se le pueden hacer combos porque es demasiado peligroso Uy, vamos a ver si con el boomerang si podemos obtener algo o no A ver A ver Listo No tenemos nada Nope Ah, bueno, un corazón por lo menos Aunque ya estamos full Y a ver Y a ver Esta vez si nos dará alguna que otra flecha Para tirar estos bichos de aquí Pero si me caen encima puedo caer a la lava Y le blandimos la espada Y nada Entonces No me queda otra opción que utilizar Aucayaya para salirme de Para salir de Las minas para así Ir por más flechas ¿Quieres salir de aquí? Te saco un periquete Y tranquilo Puedo traerte de vuelta en cualquier momento Por supuesto Niño Niño Venga por favor Estate quieto Y aquí está Ucanene Te voy a presentar a alguien muy especial A mi hijo Ucanene Llámale Cuando quieras volver aquí Te teletransportará Si no quieres Si quieres Nos podemos ver en la entrada Sin teletransporte ni nada Directamente Hasta luego Bueno Vamos a ver Y ahora Nos vemos En las minas Bueno Casi sin querer queriendo Hemos ido A la entrada Y nos encontramos a Aucayaya Pero Ya estamos acá Donde En la sala De los francotiradores De donde ya no nos dará Por saco Y aquí hay un bulby Esperándome Bueno Vamos A atacar a esos bulby Vamos a ver Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si hacemos El ataque de gracia Golpe de gracia Ups Ah, claro No entiendo No entiendo ¿Por qué no puede hacer Un movimiento chulo Si no vamos a atacar Atacar y atacar Ah, claro Tenía pulsado L Vaya fail El que acabo El que acabo de cometer Ahora Vámonos A un lugar estratégico Pero No Me di cuenta Que había un bulby Aquí Cerca Ahora Vamos Apuntando Todos Están tranquilos Sería una pena Que alguien Les disparara Oh Vaya fail Uy fallé Pluff Vamos a ver Si con este Asisto Uy Oh oh Me acabo de armar De liar Muy grande Uy Ah, claro Había unos bulby Bulby aquí Disparando flechas Al lado Y los demás Están disparando Diestra y siniestra Mejor Voy a hacerme Una retirada Estratégica Bueno Que retirada Tan tranquila ¿No? Hmm Y ahora Vamos a ver Ataquemos A los otros Bulby Que están Por acá Dando por saco Que están Disparando Esto es siniestro Pero Este es un disparo Uy Fallé Aceptamos Y Nos faltan Dos Nos falta Uno Y este es el último Claro Si Le es cierto Y Zas Le aceptamos Le aceptamos Un golpe Y Vámonos De aquí A ir Por Algún botín O algo Por el deshilo Ya no hay Bullbeams Fastidiándome Aquí hay un ojo De sauro El cual ya no Le tengo miedo Porque Ya tengo flechas Para Asesarle Y acabar Con esos ojos De sauro Y solamente Queda Una torreta Inservible Y abrimos Una puerta Ábrete Sésamo Me encanta Ese sonido Ah Pero antes Necesito Recargarme Bueno Son Un poco De corazones Pero Bueno Recargamos Flechas Ahora Si Ya estamos Full De corazones Ahora Vámonos A donde Está Vámonos A A donde A un interruptor De un imán Uy Aquí hay unas Oh oh Mejor Nos retrusemos Antes de que Le den a A esos barriles Estos barriles Me carguen Me vayan a cargar Y Plow Dos pájaros Dos bullins De un solo tiro Y De un Si le apuntan A esos barriles Pólvora Pueden acabar Con Dos o más Enemigos En un instante Claro Los que están Más cerca De él Claro Esos barriles Y Activamos El imán La grúa De imán El cual Nos lleva Hacia Una puerta Cerrada Al cual Le tenemos que Asestar Con flechas Para Así Bajar el puente Y Entrar Ahora Regresar Vamos Bueno O vamos Así Así Para Para Más Velocidad Para Ahorrar Tiempo Vaya Feil Y Cortamos La cuerda Y Bajamos El puente Me encanta Ese sonido Es un Sonido Típico De los Celdas Nos Bajamos Y Seguimos Vámonos A esa Puerta Ya estamos Cerca De la Sala De Golocón Mejor No me Confío Porque Hay Michejo De esos Esperándome Veo Uno Veo Dos Hay Dos Francos Derribamos A uno Y Y Derribamos A otro Y No Podemos Atacarlos Desde aquí Y Vamos A acercarnos A esos Bichejos A ver Si Bueno De seguro Pueden Ser Los Que Atacan De cerca Ah Pero No Hay Uno Que Dispara Flechas De Fuego Ups Bueno Vamos A combatir Contra Estos Bichejos A ver Si El Arquero No me Estorbe No me Estorba En mi Golpe De Gracia Bueno Este Bichejo Me Se Estuvo Un Golpe Primero Así Que Pero Se Lo Devolví Y Ahora Vamos A hacer El Golpe De Gracia Uy Bueno No Hemos Terminado Con El Salto Pero Bueno Uy Y Este Primero Acabo Con Este Bichejo Lástima Que No Puedo Hacer El Golpe De Gracia Ya Que Cayó En La Lava Y Ups Se Perdió Un Corazón Uy Vaya Fail Vamos Golpe De Gracia Y Salsa Ahora Si Hace Este Me Encanta Ese Movimiento Chulo De La Espada A ver Si Lo Completamos O No Si Eso Es Vamos A Cargarnos Esos Barriles A ver Si Tiene Algo Bueno Tiene Flechas Pero Gastaremos Una Para Bajar Ese Puente Le Básico Y Vamos A Ver A Ver Si Lo Cortamos De Un De Un Flechazo Y Aquí Hay Una Horda De Bull Beans Esperándome Todos Uno Para Uno Y Uno Para Todos Tengo Tengo que No Podría Acabarlo Con No Podría Hacer Golpegracia Si 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 Están Aquí Atacando A La Vez Y Nos Estamos Vamos A Atacarlos Así A Puro Espadazo A Azucada Y A Cortes Ya Que Así No Se Ah Casi Está A Punto De Hacer Movimiento Chulo De Corazones Y Unas Rupias Bueno Ya Hemos Curado Perfectamente A Ver Si Hay Hada Bueno No Necesitamos Ya Tenemos Las Botellas Llenas De Pociones Y Ahora Vamos A Acceder A La Sala De Gorokon A Ver Que Nos Depara Esto Me Huele A Batalla Contra El Jefe Me Huele De Todas De Todas Todas Y Aquí Está El Jefe De Los Goron Gorocon Bueno Era Gorocon Hasta Que Un Objeto Maligno Lo Transformó En Esto Esa Gema Tiene Forma De Ojo Y Brilla Y Aquí Viene Uy Ya Se Prendió Se Prendió El Monstruo Y Se Carga Esos Brilletes Pero A Ver Spyros El Demonio Igneo De Las Sombras Vamos A Ver Cómo Vamos A Si Lo Cargamos Con Un Golpe De Gracia O Con Uno De Esos Cortes Normalitos Uy Bueno Si No Nos Cargan Nosotros Claro Pluff Asestamos Un Tiro Uy Antes Debería Coger Esa Cadena Y Tirarla Y Tirar De La Cadena Y Pluff Manda Fuerza Ase Link Ahora Es Momento De Darle Con La Espada Ataque Salto Y Pluff Ahora Apuntemos A ver Si Le asestamos De Una Sola Vez O No Ups Creo Que No Ups Vaya Fade Ah Vamos A Ver Uy Antes De Que Nos Ataque Lo Hemos Conseguido Asestarle El Golpe Cogemos La Cadena Que Hay En Los Grilletes De Los Pies Y Con Las Botas De Hierro Vamos A Jalar La Cadena Hasta Caer A Este Monstro A Ese Demonio Paidus Sacamos La Espada De Nuevo Ahora Todavía No Es El Momento Del Golpe De Gracia Pero Le Damos De Lleno Y Vamos A Ver Si Esta Es Estamos Una Vez Que Ya Se Active La Gema Que Hay En La Frente Y Pluff De Una Sin Antes Sin Hacer Algún Tipo De Movimiento Sacamos La Espada En Vano Pero Oye Por Favor Agarrale La Cadena Por Favor Ahora A Jalarla De La Cadena Y Y A A A A A A Ese Gol Monstruo Y Pluff Lo hacemos Tropezar Y A Ver Sacamos La Espada Pero Nos Quitamos Las Botas De Hierro Antes Para Ir Y Le Damos El Golpe De Gracia De Lleno Así Es Como Me Gusta El Golpe De Gracia No Hay Nada Como El Golpe De Gracia Pluff Uy Se Ataca Como Enloquecido Pero Al Final Cayo Derrotado Es En Este Templo Esta Es El Jefe El Que Es Algo El Que Es Una Criatura Poseída En El Templo Del Bosque Era El Minijefe El Poseído Por Un Insecto De Las Sombras El Jefe De Los Monos Y El Jefe Era Un Parásito De Las Sombras Pero Este Templo El Minijefe Era Un Guardián Que Solamente Se Decaba Proteger El Tesoro Del Héroe De La Antiguedad Ah Y Tenemos Las Sombras Fundidas Y Esta Vez Y El Jefe Es El Que Estaba Poseído Por Esta Cosa Jijiji Eres Una Máquina Con Este Ya Tenemos Dos Fragmentos De Sombras Fundidas Me Coges De Buen Humor En Recompensa Por Toda Tu Ayuda Te Voy A Contar Algo Interesante Cuenta Cuenta San Así Se Llam Usurpador El Tirano De Las Sombras Él Es Quien Ha Tendido Este Manto Oscuro Sobre Tu Mundo Es Muy Fuerte Demasiado Fuerte Tú Estás Aún Lejos De Poder Medirte Con Él Pero A mi Su Fuerza No Me Asusta Yo Me Niego A Reconocer A San Como Rey Igual Que Me Pues Ya Si Que Habla Muy Mal De Zelda Aunque Supongo Que Nada De Esto Es Culpa Suya Ella No Eligió Su Destino Ahora Lo Único Que Quiero Son Los Flamentos De Sombra Fundida El Resto Me Da Igual Venga Solo Queda Uno Hacemos Un Esfuerzo Jijiji Uy Vaya Vaya Gorgon Cayó Inconsciente El Un Contenedor De Corazón Que Aumenta De Vitalidad Por Completo Ah Por Cierto Durante Nuestro Camino Hemos Obtenido Otro Una Pieza De Corazón Y Hemos Completado Por Fuera De Cámara Antes De Ir A La Sala De Los Francos ¿Qué? ¿Qué hago yo En este Sitio? Ay Cómo Me duele Largo Cabeza ¿Seguro Que no te Dejas Nada Sin Hacer? ¿Quieres Salir? Por supuesto Por supuesto Que Si Y Vamos A Dejarlo Por Hoy Y Otro Día Continuamos Y Eso Es Todo Por Hoy Si Le Gusto Pueden Dale Clic En Botón Me Gusta Acá Bajo Si Es La Primera Vez Que Es Una En Mis Videos Suscríbete Su Vido Todos Día Con Horario En Mi Canal Antes De Después Me Voy a En Saludos A Garry7 Na Historias De Terror Con Nuka Willy Mati309 Carla Velázquez Albers Muchas Gracias A Todos Ustedes Por Sus Comentarios Y Por Un 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 Gracias por ver el video.